Si tú te diste cuenta que te engañaron en otra iglesia, es porque no fuiste a la iglesia de Alejandro Bullón, la iglesia adventista del séptimo día. En la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia de Alejandro Bullón, a ti te engañan y tú no te das cuenta. Esa es la buena.